Muy buenas noches, don Roberto, y muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. El ministro de Educación ha dicho que Abinader no va a perder la reelección porque los maestros se paralicen. Y lo ha dicho de una manera burlesca, como si se tratara de una chanza o una mofa en contra de los maestros. Ese mismo ministro que dijo al momento de su juramentación que no politizaría en ninguna circunstancia el Ministerio de Educación. Pero para el aumento de la sociedad dominicana, la educación de nuestro país se encuentra en su punto más bajo desde la firma del pacto educativo. Todos los indicadores señalan la baja en la calidad educativa sin ningún tipo de reparo por partes de las autoridades del ministerio. No ha reparado el ministro ni sus funcionarios en la necesidad de los niños y niñas de nuestro país. Solo se ha referido al tema electoral como si fuese su única y exclusiva responsabilidad. ¿Por qué responsabilizar a los maestros ahora? Si fue el propio gobierno que asumió el compromiso de cumplir los acuerdos realizados con la Asociación Dominicana de Profesores previo a las elecciones. Es cierto que mucho nos falta por mejorar en educación, pero no puede ser la propia institución la que entorpezca el desarrollo de la educación en nuestro país. ¿O acaso ya nos olvidamos de los miles de libros sin entregar? ¿De los errores pedagógicos en los libros diseñados por esta gestión? ¿O del bonomil utilizado como instrumento electoral? La educación está por el suelo, pero lo importante es la reelección. ¿A quién le importan los estudiantes? ¿A quién le importan los maestros? ¿A quién le importa el futuro de este país? Si lo importante es saber que la politiquería se adueña del presupuesto más alto concebido para institución pública alguna, como si se tratara de una rifa o una piñata. Me pregunto yo, ¿qué pensaría Eugenio María de Hostos? ¿Qué pensaría Salomé Orenia? ¿O qué piensa usted que ahora tiene la palabra? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.